¿Quién dijo que no se puede hacer hip-hop con guitarra? ¿Quién dijo que en el campo ya no sirve para nada? ¿Quién dijo que la educaciónaría desde arriba? ¿Quién dijo que es un podido 페 Stop en lo primero? ¿Quién dijo que el salario casi me apuesto para chi, para sus caminos? ¿Quién dijo que en el campo ya no sirve para nada? ¿Quién dijo que era formallycallido desde abajo? ¿Quién dijo que se quiera desde arriba presente? ¿Quién dijo que no se puede hacer hip-hop con guitarra? de una plaza haciendo horas pa' llegar a sus casas, para aprender la tele desde el espejo. No tengo que decir si había visto una estrada, no me gustan, no me gustan, las pintas, nunca se aparecen. No tiene, tiene miedo al poco, parece. ¡Bien! ¡Hola! Aquí está mi hermano Gastón Gómez Ano 2015, escúchalo, relato su chacal Sociedad de mierda, loco, loco 55 años, un relato intacto Escúchalo 1960, Jorge del Carmen Valenzuela Torres Conocido en el mundo con el pseudónimo de Chacal Es el arquetipo, el prototipo de humano que sigue in situ Always faithful to my people from the coast around the world Con un mensaje certero, como el fusil que me apuntó de frente Cuando descubrí que hay tanta boca que canta lo que no siente Y es por eso que, 55 años después seguimos Testimoneando historia en estudios caseros Sin apoyo de sellos, ni del señor presidente Mienten, alguna vez de Chavito me dijeron Debes ser profesional, tienes que ser el primero Tienes que ganar dinero, una casa, una esposa y un perro Pobre de ti, este no sea de raza Y pasa el ruido del cartón La falsa educación, el tema de la inserción social De cuidar nuestra flora, nuestra fauna y nuestro mar De crear una conciencia que de crítica no tiene nada La guitarra es mi espada, mi voz es el argumento Escucha atento a estas joyas que la usaban Alcanza el tiempo para cambiar Mi suerte es la echada ya No formo parte de eso Son relatos que nadie escuchará Otra cosa es con guitarra, loco, escucha mi relato Vengo de la tierra, soy así con trato, escribo concreto Cuánto artista por ahí y por amor al arte La sociedad te prepara para fusilarte Darte crear conciencia, solo un espejismo Tú no cuidas de tu prójimo en donde juegan los niños Tú nunca has pasado hambre como yo, solo traduce Pocos se ven en mi pobla, siempre confiamos en las cruces Salgo y consigo lo mío, tosuda actitud Un temperamento heredaron para este crudo déjà vu Mi sueño nunca fue matar cuando escribo Confieso en defensa propia, este puñal fue mi testigo Este bolígrafo, mi punta, mi cómplice Derrame tinta en tu caño cada vez que lo golpeé Metáforas en mil pedazos, volaron lejos del sitio La ira se apoderó de mí y se convirtió en un vicio Quise tirarme al precipicio, me contuve El tiempo no se vuelve atrás, pido perdón a las nubes No puedo ver más allá, quien posee la verdad Que alguien me diga lo que pasa si esto es una enfermedad Cadena no son condenas, me queda el remordimiento Cuando el corazón se oxida, corro, sigo sin intento Tengo las armas para defenderte, libertad de mi pueblo afuera del mapa Los relatos son chacallos No alcanza el tiempo para cambiar Mi suerte es cargador, mi suerte es. Se halla, se halla, se halla, se halla, se halla, se halla compartir esto, son relatos que nadie escuchará. Uh, 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 son los relatos que un chaval. Un saludo. Pero como el fusil que me apuntó de frente Cuando descubrí que hay tanta boca que canta lo que no siente Y es por eso que 55 años después seguimos